Muy contento de poder vivir este aniversario más, estos 105 años que han sido digamos que con la consecución del tricampeonato. En los 105 años del decano del fútbol nacional, The Strongest, los dirigentes asistieron a la misa efectuada en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de La Paz. En esta ocasión también participaron jugadores del primer plantel, hinchas y simpatizantes del conjunto atigrado. Algo sensacional estar en una institución tan grande, para mí es una gran emoción, llevo dos años acá y para mí es un orgullo estar en esta institución, defender los colores y espero tratar de seguir. Para mí creo que es una gran familia, desde el primer momento que llegué me recibieron muy bien y bueno agradecerle a Dios por esa linda familia que conseguí acá en Bolivia. Es el equipo que me abrió las puertas para poder mostrarme, para poder surgir en esto que es el fútbol, que es el deporte que nos gusta a todos los que estamos presentes acá. Así que felicitar a todo este proyecto, a toda la gente atigrada por estos años que compró el tigre. Un día muy especial para la institución y para la hinchada de Stranger, que es muy bonito llegar a esta cantidad de años de aniversario.